Pues buenas a todos, soy Traxiumset, bienvenidos a un nuevo video informativo de Gloopron Series 4 Quedan 3 diarios de desarrollo antes de la expansión, por fin, por fin, ya queda poquito chicos Quedan pues eso, unas 2-3 semanas básicamente, ya sabéis que el 9 de junio lo tendremos entre nosotros O sea, en 4 semanas estamos ya jugando todos a Emperol, así que en ese sentido maravitupendo chicos Así que vamos a ver los diarios de desarrollo Quiero enseñaros previamente, porque no sé si habrá hoy vídeo de Crusader Kings 3 Quiero enseñaros la pantalla de carga que han enseñado del Crusader Kings 3 Que me parece absolutamente espectacular, ya la veremos más tranquilamente quizá En el diario de desarrollo del Crusader Kings 3 Pero bueno, por si alguien le quiere echar un vistazo, que sepáis que la he puesto por Twitter, ¿vale? El Twitter está en la descripción como siempre Por si le queréis echar un vistazo más tranquilamente Incluso, pues si os la queréis poner de fondo de pantalla O cualquier cosa así, ¿vale? Vamos allá con los logros, son unos cuantos Hay bastantes que son gratuitos Y unos cuantos, creo que 5 en Google y otro Que solo se pueden conseguir básicamente con el DLC Pero la gran mayoría estarán disponibles pues de forma un poco, como digo, gratuita, ¿vale? No por nada, sino porque con el DLC te da acceso a mecánicas O a los de misiones que te habilitan el conseguir esos logros Perdón por los ruidos, hay algún vecino de obras No puedo hacer nada al respecto, así que espero que no sea especialmente molesto, ¿vale? En primer lugar tenemos María de Lotaringia Básicamente empezando con Borgoña Es formar Lotaringia Y tener a una gobernante femenina llamada María Y diréis, bueno, bastante complicado, ¿no? Porque en realidad solo podemos conseguir a María Como todos sabemos, pues mediante un evento, ¿no? Un evento en el que nos salga María de Borgoña Que ya sabéis que históricamente tuvo un montón de importancia Con todo el tema de la sucesión, ¿no? Un poco, básicamente, quién decidió a quién Lo que iba a pasar con el futuro de Borgoña Es un poco lo que replicaremos nosotros en la partida Pero, bueno, pues nos pide que con esta tal María Formemos Lotaringia Pero no es tan complicado como os podéis pensar así de primeras Porque al fin y al cabo cualquier gobernante femenino Al que nombremos María Nos va a contar también para el logro Eso sí, el logro en sí, pues nos pide Obviamente formar Lotaringia Que va a ser seguramente Derrotar a los franceses y derrotar a los austríacos Incluso probablemente a los ingleses Así que no va a ser algo sencillo de hacer Pero bueno, a lo que voy, ¿vale? Es que el desafío principal es formar Lotaringia, ¿vale? Más que tener una gobernante femenina llamada María Que también es parte del desafío, obviamente Pero lo que digo es que no es la parte complicada del mismo Lo más complicado realmente va a ser formar Lotaringia Y luego ya, pues cuando salga un gobernante femenino Una gobernanta Ponerle nombre María, ¿vale? Y con eso ya nos saltará el logro Este, como digo, está disponible gratuitamente Entonces lo que me da a pensar Es que no necesitamos del árbol de misiones de Borgoña O sea, no necesitas del DLC para formar Lotaringia, ¿vale? Pero seguramente te lo ponga más sencillo Y tener el derecho de las cosas como son Vamos con el siguiente On the road again Ups On the road again Creo que es una referencia a una canción de Bob Dylan ¿Vale? Creo que es On the road again Creo que es una referencia a esa canción Pero vamos, no lo sé seguro Básicamente empezar con los caballeros Conquistar y hacer núcleo Constantinopla Jerusalén y Antioquía Básicamente empezando con los caballeros Partir caras al otomano ¿Vale? Y un poquito probablemente a Venecia también Pero sobre todo al otomano Entonces es un desafío bastante grande Creo que ya hay un logro exclusivo de los caballeros Así que puede ser una partida muy muy interesante On the road again Y no sé muy bien cómo lo plantearía yo personalmente ¿No? Realmente necesitamos un montón de aliados Probablemente salvaguardar Bizancio Incluso intentar conquistar Bizancio primeras Creo que una estrategia con Chipre o con los caballeros Es precisamente conquistar o bien a Chipre o bien a los caballeros Y ya empiezas con dos provincias y puedes hacer algo y tal Pero bueno, aún así es complicadillo ¿No? Un desafío bastante grande No sé si es uno de los logros más difíciles de la lista Pero eso luego es bastante, bastante complicadillo ¿No? Vamos con el siguiente Se llama Spaghetti Western Y por supuesto Aparte de hacer una referencia al género cinematográfico de Spaghetti Western Hace una referencia también a la trilogía del dólar ¿No? Estamos viendo aquí a la famosa figura de Clint Eastwood Y nos dice empezando como Boloña Conviértete en México o en Texas Vale, pues ahí está ¿No? O sea, no tiene tampoco mucho misterio Empezar con... Creo que es Condado, Boloña Y básicamente pues acabar convirtiéndonos en México o Texas Complicadillo también Pero bueno, un objetivo a perseguir con esta exploración Así que tampoco está tan mal El siguiente se llama Stern den Sudens De Sudens o algo así Creo que es una referencia al himno del Bayern de München Del Bayern de Munich De Munich No sé Y básicamente es formar Bavaria Empezando como München Y tener a tus... Tu vaso de Bremen bajo Werder Werder creo que es una provincia del cuerno de África ¿Vale? No sé exactamente por qué Han escogido... No sé cuál será el lore profundo Futbolístico detrás de todo esto Si alguien lo puede explicar en los comentarios lo agradecería Pero esto me ha parecido leer en los comentarios que es una provincia que está en el cuerno de África Pero bueno, está por ver La siguiente se llama Steve Uper Lipa Algo así No sé muy bien a qué hacía referencia Lo he buscado en Google Y era un álbum musical de ACDC De Easy Deasy ¿Vale? Y dice como con Lipa Ten todas las islas británicas Lipa creo que es uno de los nuevos tags que hay en... En el Sacro Imperio Romano ¿Vale? Checks and Balance Es... Bueno, un concepto Incluso politológico Diría, no sé si económico también Que hace un poco referencia a la separación de poderes En realidad Sobre todo se utiliza en... En... La... La concepción política de los Estados Unidos De... De la evaluación continua de políticas que se hacen allí y tal Pero bueno Checks and Balance La idea sobre todo es eso El equilibrio de poderes La división de poderes La separación de poderes ¿Vale? Empezando como Bohemia Dale al menos dos privilegios a cada estado Mientras tengas un 50% de las tierras a la corona Un logro bastante complicado también Dado que darle privilegios al estado Prácticamente te deja sin tierras a la corona Así que entiendo que has que tener Una Bohemia bastante chetada Y esto da de la mano un poco del rework a los estados Que como sabéis viene gratuitamente en el patch ¿Vale? El siguiente es Don't Be Silly Pues básicamente No seas tonto O no seas estúpido Empezando con Silly Forma otra nación No sé dónde está Silly realmente Creo que está en Malas y tal Pero no lo sé realmente No lo sé ¿Vale? Así que Pues tenemos que buscar al tal Silly Y formar una nueva nación El siguiente se llama El Sacrísimo Imperio Romano ¿Vale? Como o el Estado Papal o el Emperador Ten a los Estados Papales como un elector Mientras el Sacro Imperio Romano es oficialmente católico Bueno pues básicamente Se me ocurre que la forma de hacer esto Es ganar el reino en la sombra Lo cual bueno Pues tienes que jugar bastante bien con Austria al principio Y eventualmente pues acabar formando el Sacro Imperio Romano Y poner a los estados papales del elector ¿No? Bueno Turbulencias interiores es el siguiente Empezando como las islas Creo que son las islas que están encima de Escocia ¿Vale? Ten 20 provincias para 1500 Ninguna de las cuales ha de ser isla Lo cual es interesante porque como sabéis Pues si se llama las islas empieza siendo una isla Y para tener el logro no tienes que tener ninguna isla Por lo tanto Pues te tienes que deshacer de tu provincia inicial ¿No? Un logro interesante El siguiente es el Reino de Dios ¿Vale? Empezando como el Estado Papal Conviértete Conviértete en el Reino de Dios Esto es creo algo que vamos a intentar hacer todos en esta partida ¿Vale? En el juego básicamente ¿No? Queremos probar al Papado Tenemos bastante ganas de probarlo ¿Vale? El siguiente Me ha parecido bastante genio Estos ya son de pago ¿Vale? Es decir que nos requieren tener el DLC Emperor Como dice aquí ¿Vale? Son de pago El primero me ha parecido genio ¿Vale? En plan Todas se le voy a pedir de Milhouse No sé como lo habrán traducido en 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 Latinoamérica Como lo harán en Hispanoamérica Porque Esto hace referencia a esta escena de los Simpsons Bueno Bueno pues ahí lo tenéis ¿Vale? Todas se le va a pedir de Milhouse No sé como lo traducirán en 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 Hispanoamérica ¿Vale? No sé como se habrá traducido allí Pero En España pues La frase es así ¿No? Es bastante mítica Muy muy gracioso El siguiente es Ah bueno perdón No lo he dicho Empezando con Milhouse Conviértete en el emperador Del Sacro Imperio Romano Y descentraliza el Imperio Creo que es Otra nación del Sacro Imperio ¿Vale? Gautier Conviértete en un Tier 5 Defensor de la Fe Con una nación que no sea Ni católica Ni suní Bueno pues bastante complicado Porque en general La mayor cantidad de naciones Son o sunís o católicas Por lo tanto Ser una nación De Tier 5 Defensor de la Fe Es más fácil Si eres católico O suní Pero Por lo que hay Es que no tenemos que ser Ninguna de esas dos Entonces probablemente Ser ortodoxo O animista O algo así Sea el camino para Para sacar este desafío ¿No? La siguiente es Ambición de Napoleón ¿Vale? Creo que es una referencia En realidad también A un DLC del EU3 Creo que se llama Napoleón's Ambition Me suena Pero bueno ¿Cómo la Francia revoluciona Y expande la revolución A 10 países? Pues nada A ponerte a invadir Lo suyo Jugar con Francia Hasta late game Coger la revolución Y invadir otros países A EIOU Pues como no puede ser De otra forma Completar el Árbol de misiones De Austria A EIOU Hace referencia A Austria Este imperario Rubio Universo Austria dominará Todo el orbe De forma universal O como lo queríamos llamar Y finalmente Hegemonía global Alcanzar el 100% De fuerza Con cualquier tipo De hegemonía Esto es bastante jodido Porque obviamente El ser una hegemonía Te aumenta un montón El límite de fuerza Pero bueno Ahí está el desafío ¿No? Realmente Por ejemplo Pues si tú tienes 700 tropas Te conviertes en hegemonía De límite Diego Y tu límite son Yo que sé 1400 Estoy exagerando Pues alcanzar ese 100% De fuerza Será tener esas 1400 tropas Creadas y preparadas Para dar leches En fin Esta semana en teoría Vamos a ver El último diario de desarrollo Respecto al contenido Del juego Pero eso lo han movido La semana que viene Así que nos quedan Dos cosas que ver Un diario de desarrollo Sobre contenido del juego En el que tenemos que ver Por ejemplo El árbol de Suiza Tenemos que ver también El tema de los baseos de Francia Que aún no lo han enseñado Esa gestión única Que va a tener O esos modificadores únicos Y tenemos que ver también Las notas del parche Tenemos que ver también Los modelos de unidades 3D Que van a llegar nuevos al juego Pero bueno Bastante chulos Estos logros Bastante desafiantes Probablemente Como digo Los más jodidos Sean On the Roads Again Y probablemente El de El de las islas Probablemente sea complicado Y yo también Pero bueno No sé Bastante curiosidades Otros tantos Pues el de Aborbaña Creo que es sencillote El de Spaghetti Western Creo que es cuestión de tiempo También El de Estendon De Sudens También Pienso El de Milhouse Probablemente también El de Kingdom of God Tampoco lo veo muy difícil El de A.E.U. Tampoco lo veo Completamente difícil Así que ahí lo creo Yo creo Un poquito para todo tipo De jugadores Así que bien Nada más chicos No sé si subiré Ahí el vídeo Cruiser Kings 3 En cualquier caso Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao 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 chao